El Puerto Real se mide este domingo a las 12 y media de la mañana al Atlético Algaveño en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de la División de Honor. Los de la Villa llegan a este partido con buenas sensaciones tras el empate cosechado frente a la agrupación deportiva San José y que hizo ver el buen nivel al que se encuentran los jugadores que apenas han entrenado durante las últimas semanas debido a la pandemia de COVID-19. Simón contará nuevamente con los cinco juveniles del Club Deportivo Lasalle que fueron de la partida en Sevilla, mientras que podría recuperar a Fran Cortés después de su aislamiento. El encuentro se disputará en el complejo deportivo del río San Pedro a puerta cerrada y será dirigido por el colegiado Elías Aserfati.